ya me va a caer gente no se mira nada es ranger esta motocaxi ahí como la ven no es cualquier 5 yuca ahí va eh con todos los poderes solo se deja ir vamos a ver aqui que tal le va va con todo para arriba como que es conejo santarimba eh 4x4 ranger eh vale venimos a las cascadas de como se llama la chorrera se llama aquí va chorros de la calera chorros de la calera vamos a dejar las motos ahí y vamos a cancelar eh cuanto amigo un dólar vale la la moto y los vehículos pagan 5 ok para los que quieran venir en vehículos tienen que traer 5 de parqueo porque aquí es privado verdad vamos a probar aquí que dicen que esta aguas hay una cosa y que es muy bien que es muy bien que es muy bien que es muy bien antes ya vamos a probar aquí que dicen que esta aguas es helada dicen vamos a probar a ver si es cierto espera, espera que helada de ahí nace el agua gente, de ahí ve bueno aquí vamos ya ya de regreso ya de regreso ahí vamos de regreso ya de regreso